Hermanos queridos, el Evangelio de hoy nos llama al abrir los ojos y agarrarnos a los memoriales que Dios ha hecho en nuestra vida. El demonio siempre nos está rodeando para quitarnos la fe, y con la fe para quitarnos la paz, la paz de verdadera, no la paz burguesa, de no tener problemas. No, estamos en el barco con Jesús. No olvidemos esto. El Señor nos ha arrastrado de la mentira, del engaño, del orgullo, de la soberbia, donde estaban los fariseos que habían acudido a Él para meterle a la prueba, exigiendo un signo del cielo para creer. La verdad es que no pidían un signo para creer, sino un signo para condenarlo, para dar fuerza a sus convicciones. Este era que Jesús no era el Mesías, era un engañador, un engañador, un falso profeta, ¿verdad? Y Jesús deja a ellos, esta generación, los que están engendrados en esta mentira, en la cual quieren quedarse, se lo deja en la orilla del mar, pero a nosotros nos lleva en su barco, así, torpes como somos. Y este es el gran consuelo. Estamos en el barco con Jesús, torpes, totalmente torpes, porque nos estamos preocupando que no tenemos pan, ¿cómo vamos a comer? Y es muy, muy, muy parecido a lo que ocurre a nosotros, porque hay un combate de toda la vida, de toda la vida, de todos los días. Cada día que nos levantamos, frente al día nuevo, tenemos esta pregunta dentro, ¿dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? Dice el Señor, en otro Evangelio, que de estas cosas se preocupan los paganos, es decir, los que no creen, los idólatras. ¿Ves que todos estamos en este combate en contra del paganismo, que siempre intenta coger la naturaleza nueva que el Señor nos regala? Es un combate entre hombre viejo y hombre nuevo, entre el mundo y la carne y el Señor, el Espíritu, para guardar el Espíritu. No tenemos pan, no tienes pan, ¿verdad?, frente a este problema con tu marido, a este problema con tu hijo, el problema de la salud. No tienes pan frente a esta situación en la misión, en la evangelización, en el trabajo, donde sea, ¿no? No tienes pan contigo mismo. No tienes pan para entrar en la realidad de tu debilidad, de mi debilidad, de esta debilidad que nos aplasta, ¿verdad?, que humilia profundamente nuestro ego. No tenemos pan. Y nuestra preocupación es esta, ¿pero estamos con Jesús o no? ¿Estamos en el barco con Él o no? ¿Estamos en la comunidad con Él o no? ¿Es Él que está con nosotros y nos lleva a la otra orilla o no? Este día, como todos los días, no son un paso desde una orilla a otra, desde la muerte a la vida. Este día nos ha sido entregado para experimentar que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios nos quiere, para sacarnos del mirar siempre a nosotros, a nuestras debilidades, a nuestra falta de pan, y la falta de pan de quien está con nosotros, porque no tenemos pan. No tienes tú, no tienes tú, no tienes tú, no tienes tú, ¿dónde vamos? Siempre, en el fondo hay esta pregunta, en el corazón, que no viene de Dios, no viene de Dios. Por eso el Señor dice, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. En el paralelo sabemos qué es, la hipocresía, porque el verdadero combate es en contra de la hipocresía, es vivir en la verdad. ¿Y qué quiere decir la verdad? ¿Cuál es la verdad? Los hechos, hermanos, los hechos. Los hechos de amor con el cual el Señor ha multiplicado el pan en nuestra vida y ha sobrado. Es decir, tenéis vida nueva, tenéis dentro la vida, os doy la vida, y vida subabundante, ¿la tenéis o no? Porque el demonio quiere robarnos esta vida sobrenatural, sobresaliente, que brota hacia la vida eterna, es decir, ese Espíritu Santo, esta fuente inagotable. El demonio quiere sacarnos de ahí, quiere quitarnos la naturaleza nueva. Por eso la hipocresía es vivir como discípulos del Señor, como apóstoles del Señor, siguiendo al Señor, pero quedándonos en la otra orilla, en la orilla del mundo, en las preocupaciones del mundo, escuchar a la mentira del demonio, escuchar los pensamientos terrificantes del demonio, que no vienen de Dios, que te hacen dudar. Eso es. Entonces el Señor dice, pero sois torpes, eres torpe. Yo he proveído a ti, yo te quiero, yo te amo. Entonces, empieza. ¿Cuándo vienen estas tempestas de pensamiento? Cuando la levadura de Herode, la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía. Tú no eres hijo de Dios. Esta era la hipocresía, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que vivir como hijo de Dios? No eres hijo de Dios. Dios no te quiere. Y allí empieza la hipocresía, vivir con Cristo sin querer que la naturaleza divina, que la vida nueva, se apodere de nosotros y nos guíe, nos conduzca durante el día, durante la vida, ¿no? Tú no eres hijo de Dios. Tú no vales nada. No tienes pan. Tú lo crees. Frente a la dificultad, frente al sufrimiento, yo, tú, lo creemos. Y vivimos hipócritas, preocupados de cómo vivir, de cómo comer, de cómo vestir, de cómo amar, de cómo... No, no es esto, hermanos. Es Cristo que dice, mira ayer, mira al otro día, mira hace diez años, mira en tu matrimonio, mira, mira en los hermanos. ¿Cuántas? ¿Cuántas maravillas? ¿Verdad? ¿Cuántas? Muchísimas. Muchísimas maravillas. Amor, amor, amor. Entonces, tú eres hijo de Dios. Puedes combatir contra la hipocresía porque yo te he dado mi vida. Yo te he dado mi vida nueva y te la doy hoy, en esta mañana. Te la doy hoy para que tú puedas vivir conmigo en el barco pasando a la otra orilla, haciendo Pascua conmigo. Esta es la vida del hijo de Dios, la vida que no es hipócrita sino auténtica, débil, frágil, torpe muchas veces, pero agarrado a los memoriales que Dios ha hecho en tu vida. Los memoriales donde te ha conducido, por medio de los cuales te ha conducido, te está conduciendo para ser hijo de Dios. Dios, verdadero, auténtico y no hipócrita, santo, separado del mundo, porque hijo de Dios, hijo en el hijo de Dios que es Cristo, en este barco donde el pan lo regala a él. Tú te puedes olvidar todo el pan porque ni lo tienes. ¿Qué tienes? ¿Un pan solo? Bueno, yo lo voy a multiplicar. ¿Qué tienes? Tu miedo. Yo voy a usar este miedo, esta debilidad tuya, para hacer maravillas. Hoy, donde sea, que no quiere decir cambiar los hechos, sabemos, no quiere cambiar los acontecimientos, las realidades, no tu corazón que pueda entrar allí extendiendo tus brazos con Cristo y entrando con el barco de la iglesia, con tu comunidad cristiana, dentro de este día, de este nuevo día, con un pan solo que Cristo puede multiplicar, para que tú puedas vivir la vida de Cristo, la vida eterna, ahora, donde no hay pan, donde no hay recursos humanos, donde los hombres fracasan, no porque sean malos, no porque no tienen esta vida y esperan a ti, esperan de verla en ti, en nuestras comunidades, en Cristo vivo en nosotros.